El Amor de Cristo O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos estimados como ovejas de matadero Antes, por todas estas cosas, hacemos más que vencer Por medio de Aquel que nos amó Por lo cual estoy cierto que, ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo Ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro El Amor de Cristo El Amor de Cristo El Amor de Cristo Soportando las espinas Que se encuentran en el camino El Amor de Cristo 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 Para vivir eterno, destino de rojas blancas, gozaré de la gran fiesta. Aquí solo voy de paso, yo carezco la atención. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!